Música De El Hierro nos llegan noticias optimistas sobre el lagarto gigante. Tres de las tres hembras inseminadas han depositado los primeros huevos de la temporada. Además, las últimas revisiones confirman que la salud de los ejemplares en cautividad es muy buena. Casi el 100% de los huevos que ponen las hembras del lagarto gigante de El Hierro se logran. Aún quedan 10 por depositar sus huevos, pero hasta el momento todo discurre a la perfección. Son noticias optimistas para una especie amenazada que hace 18 meses perdió gran parte de sus ejemplares en cautividad como consecuencia de las lluvias. Tenemos un total de tres hembras que han realizado la apuesta, de las 13 que tenemos en el plan de cría y han depositado un total de 27 huevos. Nos esperamos que a lo largo de todo este mes podamos tener del orden de 80 o 90 huevos. Pero ha sido necesaria una apuesta a punto de los ejemplares adultos. A cada uno de ellos se les realizaron análisis de sangre, de orina y de heces. Los animales siguen sanos, siguen bien, son una especie muy resistente, igual que hace tres años. Resisten la deshidratación, resisten muy bien las enfermedades. Hay enfermedades renales que matan a otros reptiles y a estos parece que los aguantan bien. Y eso permite ser optimista dentro del retraso que implica haber perdido animales que estaban ya casi listos para soltar. La preocupación está ahora en los ejemplares que viven reintroducidos en su hábitat, ya que se teme por la vida de cientos que vivían en la fuga de Gorreta, la misma que hace algunas semanas sufrió un grave desprendimiento.